Con el fin de estar preparados ante cualquier incremento de casos de COVID-19 en Pérez Celedón, es que el Comité Municipal de Emergencias de este cantón ya tiene definidos dos espacios que serán utilizados como albergues y que cuentan con el aval del Ministerio de Salud, así lo informó el alcalde Jeffrey Montoya. Se trata de la antigua estación de bomberos que se ubica en San Isidro del General, que pertenece al ayuntamiento, donde se esperaría albergar a las personas sospechosas de COVID-19 y el gimnasio del polideportivo para aquellas personas que ya son positivas. Desde que aumenta o llega esta ola, yo creo que ha sido muy insistente el señor Ministro Salas en el sentido de que aquellos cantores que se vayan tomando esa previsión de los albergues pues tienen como un plus, tienen una nota positiva, un check de positivo, como así lo dijo literalmente el señor Ministro. En ese sentido, tanto el Comité Municipal de Emergencias, junto a nuestro enlace, pues don Esteban Moreno y la Comisión Nacional de Emergencias, pues nos hemos abocado a tener la preparación de esos albergues. Hicimos una, se hizo una presentación al Ministerio de Salud de 75 sitios que involucraban salones comunales y escuelas en sitios estratégicos que consideramos, de los cuales prácticamente 72 no cumplieron y otros tres pues pasaron la prueba eventualmente en el tema de albergues, eventualmente para el tema de COVID, como estamos claros en este momento, como también para los temas ambientales, inundaciones, derrumbes, cualquier tema a nivel de afectación de nuestro clima. No obstante, pues en ese sentido nos orientamos entonces en dos estructuras cantonales, el antiguo bomberos, en donde pues hay que hacer una inversión pequeña para poderlo ya habilitar, tal como lo exige el Ministerio de Salud, para que esté específicamente para el tema de sospechosos COVID, ahí eventualmente lo utilizaríamos para sospechosos COVID y lo que tiene que ver con el polideportivo para lo que ya son casos COVID confirmados. ¿Por qué gimnasio? El gimnasio como tal, o sea la estructura del polideportivo. Obviamente en esto pues abarcaríamos todo lo que se refiere a la estructura del polideportivo en virtud de que ya son casos confirmados, en donde pues toda la logística necesaria por parte de Salud, por parte de Comisión Nacional de Emergencias, por parte de la Caja se estaría incorporando ahí. Para las remodelaciones de ambos espacios, la Comisión Nacional de Emergencias destinó 16 millones de colones. Para lo que son las mejoras de las remodelaciones, eso es lo que nos está aprobando por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, que esperaría que en el transcurso de esta semana se materialice lo que tenga que ver con el retiro de los materiales y ya nosotros como municipalidad pues proceder con lo que es las remodelaciones de estos tipos. Es importante saber de que en estos sitios solo tendremos gente en nuestro cantón, o sea es responsabilidad de cada uno de los cantones de que tengan esas estructuras de albergues debidamente acondicionadas bajo los alineamientos de Salud, así que pues en este sentido pues bien usted lo dice. Son estructuras grandes. Así es, son estructuras grandes y que relativamente requieren pues una relativamente poca inversión para poder ser habilitado de acuerdo a lo que nos exige este Salud. Los trabajos se esperan concretar en los próximos días. Nosotros esperaríamos que iniciemos la otra semana las remodelaciones respectivas, eso es lo que esperamos, en virtud de que esperaríamos ya obviamente las autorizaciones plenas de lo que es el retiro de los materiales aprobados por la Comisión y lo que tarde en sí la hora que podemos estar hablando 10, 12 días eventualmente. La idea es estar preparados, tomar las previsiones necesarias como tanto ha insistido el Ministerio de Salud. Sobre la capacidad de ambos lugares aún no está definido. Bueno, ya en eso pues hay algunos números preliminares, en esa parte tiene que intervenir, no, en este momento no lo tenemos porque ya es parte del escenario de la infraestructura que toma el Ministerio de Salud, la propia caja para determinarnos cuántos son los espacios recridos en eso con las distancias respectivas, con eventualmente los equipos que tenemos ahí porque recordemos que en el caso nuestro y Comisión pues manejamos equipos muy bajos que tienen que ver con colchonetas y cobijas básicamente, así que esperaríamos ver qué otros implementos, qué otros accesorios pues pueden dar mejor comodidad. El alcalde fue claro que estos albergues serán para los vecinos de Pérez Celedón.